Buenas, 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 buenas. Empezamos otra entrevista más en vivo de PCCamp, la número 44, si no me equivoco. La anteúltima, hoy vamos a estar con Martín Acevedo, de Argentina, corredor desde el año 2002. Hola Negro, primero. Hola Marcos. Y él dice que es el entrenador, pero a mí es el líder de los alquimistas, que es uno de los teams de entrenamiento más grandes que hay en Argentina de multidisciplina. Y bueno, trail run, tienen muchos de trail run. Así que vamos a hablar un montón de su historia y de cómo entrenar un grupo hoy en Argentina. Mirá, se me rompen los lentos. Ahí está Martín Acevedo, me manda la invitación, le doy el ok, perfecto. Así que vamos a hablar con Martín, los tocayos, Martín y Martín. La Plata, Buenos Aires, contra Bariloche, Patagonia, que hoy está andando bien, internet creo. Buenas. Buenas, ¿cómo andamos Martín? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo va eso? Bien, acá andamos. Ahí va. Terminando la clase. Y estás a full dando clases, ¿no? Sí, sí. Ahora cuarentena tuvimos que adaptarnos y empezar a dar clases adentro, ¿no? Todavía nosotros no podemos salir, así que si bien estamos saliendo un poquito, pero no podemos salir todavía. Está prohibido acá en AMBA todavía. Bueno, pero ya se va a liberar. Sí, seguramente. Estamos esperando eso, falta muy poquito. Obviamente falta muy poquito, así que ya estamos. Pero nos adaptamos muy bien igual. La verdad que se ha adaptado por el grupo. Perfecto. Vamos a empezar ahí. Contanos quién es Martín Acevedo y dónde vive y qué es lo que haces diariamente más allá del coronavirus. Yo soy profe de Educación Física. Me recibí acá en la Universidad Nacional de La Plata. Soy de La Plata, viví siempre en La Plata. Y, bueno, me dedico más que nada al entrenamiento. No doy clases en colegio. Solamente entreno gente. Entreno trabajo en gimnasios. Doy entrenamiento funcional. Ahora estoy dando spinning. En esta cuarentena no estaba dando, pero bueno, he dado alguna vez. Y nada, tengo entreno alquimista, que es lo que nos ha unido en esto y por esto te he conocido a vos y me he metido en el tema de las carreras de aventura. Yo empecé a correr en el 2002. Como empezó a correr todo, había una carrerita. Una carrerita. Pero a mí después terminó siendo una carrera que sufrí mucho, que fue la Merrell. ¿Te acordás cuando se corría en la Merrell? En Tandil. Claro. Bueno, creo que muchos. Empezamos de acá a correr en Tandil y, bueno, me anoté. Yo jugaba al fútbol y era profe. Hacía muy poquito. Y, bueno, pensé que era correr nada más. Dije esto. Correr nada más. Yo corro siempre. Y, bueno, terminé todo calambrado, destruido. Y dije, bueno, esto me parece que hay que entrenarlo. Y, bueno, me puse a investigar un poquitito y empecé a entrenar. Me encantó. Después, a partir de eso, me encantó. Mirá, ¿ya existían los alquimistas o todavía eras un profe recibido? No, no. Alquimistas yo, en realidad, alquimistas existen desde, creo que, el 2002, cuando yo empecé. Yo lo agarré en el 2007. Antes tenían otro profe ellos, Fernando. Yo armé otro grupo antes, que tuvimos, habré tenido un año, un año y pico, y después se disolvió. Y, bueno, después quedó, Fernando se iba de alquimistas y me ofreció quedarme un poquito con el grupo. Eran seis o siete nada más los que quedaban. Se había empezado a desmembrar un poquitito. Y, bueno, ahí empecé en alquimistas. 2007 empecé en alquimistas. Y, a partir de ahí, no paramos hasta ahora. Alquimista cumple 18 años este año, sumando a los dos. Así que es uno de los grupos más viejos de Running Team. Es el grupo de los más antiguos. Y hoy, por ahora, vamos a lo último que vamos a hablar de alquimistas, está dentro de un ratito. ¿Cuántos son los alquimistas hoy? Activos, más o menos, siempre son 90. Aproximadamente, que son 90 activos. Después, van y vienen, como en todo grupo, van probando, unos quedan, otros no. Pero, como en todo grupo, van y vienen, son 90 más o menos que están activos. Mirá qué bueno. Sí. De siete pasaste a 90. ¿Bien? Sí, sí, muy bien. Muy bien. La verdad que sí. Y en esa Merrell, que vos corriste por primera vez, como el 90% de los corredores con los que estuve hablando, entrevistando, que vos sos el número 44 hoy, todos la pasaron muy mal en su primera carrera. Sí, a partir de ahí, de la primera carrera, después, bueno, seguí corriendo, todo el circuito a Merrell, que estaba muy lindo en ese momento, corrías en Tandil, Pinamar. Bueno, después me empecé a enganchar con las carreras de multidisciplina, porque me empecé a andar en bicicleta y me empecé a enganchar con el circuito YPF Cross. Yo creo que fue una cantera el circuito YPF Cross para muchos de los que hoy estamos todavía corriendo, ya somos grandes y todavía estamos corriendo. YPF Cross, Andiaguirre YPF Cross, que organizaba Sebastián. Después nos fuimos a correr el circuito Salomon, que lo organizaba Lito. Sí, me acuerdo. El circuito Salomon, bueno, que fue como el comienzo de esto, de las carreras así, media expedición para mí, por lo menos, acá en Argentina. Yo por ahí no corrí Ecochales ni esas cosas, pero empecé corriendo el circuito Salomon. Y nos fue muy bien, la verdad, porque éramos buenos físicamente y seguíamos gente. No sabíamos mucho de orientación, seguíamos gente y, bueno, clasificamos para la final de las leñas. En el 2005, que se corrió allá, yo no me acuerdo si vos la cubriste o no. No, no estabas vos, bueno. Se corrió ahí, nos fue muy mal. Tuvimos un día perdidos entero, una noche perdidas. Salieron a buscarnos, Pablo tuvo que armar, Pablo Bravo armar toda la movida para salir a buscarnos, porque los alquimistas no volvíamos. En ese momento no éramos alquimistas, no nos llamábamos alquimistas todavía. No, en esa época corríamos con el nombre de Olimpo, que es un gimnasio que yo actualmente sigo trabajando. Éramos el Olimpo Team, nos fueron a buscar. Y al final aparecimos cuando ya estaba la premiación, estaba terminando la premiación, nosotros aparecimos todo vestidito, que nos habían bajado, no sé, habíamos salido de mapa casi ya. Así que bueno, nos dimos cuenta que no sabíamos nada de orientación, nada. Hoy me doy cuenta que no sabíamos nada. ¿Quiénes eran los integrantes de ese equipo? Estaba Gaby Arnejo y se corría de A3, Nicolás González Pianta. Gaby Arnejo hoy sigue siendo alquimista, sigue corriendo con nosotros, bueno, vos la conocés. Sí, sí, sí. Se tuvo un paso por el tría y volvió a la aventura. Sí, de esos corredores que dicen, es mi última carrera y si... Sí, 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 como los chanchaleros, el último... Sí, así que... ¿Y cómo fue que empezaste con orientación? Bueno, después de ahí, de perdernos muchas veces, nos fuimos a correr, nosotros fuimos dos equipos a correr Tierra Viva, a correr juntos, en el 2011. De ahí me fui un poquitito a carreras que seguían sin orientación, y después volvimos, cuando yo vuelvo, agarro alquimistas, había chicos que habían corrido, que les gustaba mucho el tema de la orientación, y me fui a... armamos dos equipos para correr Tierra Viva. No sé si vos recordás, en el 2011 eran dos equipos alquimistas, ocho, éramos ocho alquimistas que andábamos para todos lados juntos, con una remerita blanca. No nos fue muy bien tampoco, no la logramos terminar, pero la verdad que la pasamos muy bien, la pasamos muy bien. Eran siete alquimistas, contando conmigo, y un guardaparque que era el hermano de Gastón Agnone, de allá de Bariloche. Claro. Que nos más o menos hizo que no nos perdamos tanto, pero bueno. Anduvimos ahí, la verdad que nos gustó muchísimo. Y después empecé a correr con Marquitos Berry, que ahí empecé a andar un poquito mejor en orientación, y corrimos Tierra Viva 2013. Tierra Viva 2013, que nos fue muy bien, muy bien. Fuimos el primer equipo argentino completo, salimos quintos o sextos, y eso nos valió la plaza para ir a Costa Rica. Al mundial, más ni menos. Nada más ni menos. Sí, terrible. Ahí te conocí un poquito más a vos. que vos estabas cubriendo la carrera. Creo que la recuerdan todo como una carrera demoledora. Fue terrible, fue larguísima. No sé qué le pasó a Antonio con el tema del remo, pero puso como, no sé, 250 kilómetros de remo. Etapas de 30, 40 horas remando. Etapas de 27, 28 horas remando, sin parar. Entre los hilos, una cosa divina. La presentación te presentaban y te traían serpientes. Para decirte, mirá, estas te pican y te matan. Y bueno, así era la presentación. ¿Te acordás? Estaban, me acuerdo que estabas en trabas y lo primero que veías eran las peceras con las serpientes que está en verde fosforescente, cosas así. Y que en la charla técnica hubo una charla de un cliente. Y le dijo, esta tenés dos horas para morirte. Si llegás, buenísimo. Y no hay antídoto para llevarte porque tiene que estar en una heladera. Sí. Y dice, nieta, si le ven los dos puntitos es mala. Y se le caen, entraron acá. Y aparte, no se agarren de los árboles, te decían. ¿Dónde vamos a agarrar? No duerman en el piso. ¿Dónde vamos a dormir, viste? Era una cosa, no sé para qué fue eso, pero nos pegamos un susto barba que después, por suerte, no pasó nada. ¿Y cómo la pasaron ahí con los cocodrilos y con toda esa movida? Vimos un cocodrilo solo y serpiente, no vimos ninguna. Lo que sí fue muy duro fue lo largo que hicieron las etapas. Me parece que para nosotros fueron muy largas las etapas. Nos cortaron. Ahí fui con Mabel y con Petete y con Marco. Y nos cortaron bastante. Y bueno, nos trajimos... Marco se cayó y cuando volvimos nos trajimos una bacteria que quedó internado dos o tres días. a Berri con mucha fiebre y no le encontraban qué era porque tuvo una caída fea en bicicleta y se infectó. Creo que ahí también, sí que ahí abandona por la infección porque estuvimos mucho tiempo en barro. Barro era terrible. Fue una carrera durísima, durísima. La verdad que terrible la carrera. Muy larga, muy larga. De costa a costa, de este a este. Casi no vimos el mar. La verdad que hubo parte que fue muy aburrida. Muy aburrida. Pero bueno, es parte. Y tengo entendido que a vos el agua mucho, mucho no te... Ah, te pasaron la información. No, el agua, le tengo fobia a las aguas abiertas. Y cuando no tengo un elemento de flotación. Si yo voy con un elemento de flotación no tengo problema. Tirame donde quieras, pero tengo que tener un elemento de flotación. Y lo descubrí más que nada en una carrera de alito en Olavarría. Que te hubieran contado esa fue terrible. Se largaba como un tría y me dieron... Que había que nadar ahí en un canal. No era nada, era nada. Era un riacho chiquitito. Y bueno, cuando se largó todo... A mí yo he ido con un flota-flota chiquitito que lo perdí. Y me desesperé. Y bueno, ahí terminé robando un torpedo a una chica que la conocía. Le digo, dámelo. No te lo debo nunca más. Y me fui con el torpedo contento. Mirá, y por ejemplo, cuando fue a una Nueva Zelanda, que tenían los packrafts, que acá en Argentina no están muy acostumbrados ni a remar en rápidos, en ríos con rápidos, y muchos menos con un packraft. Y les tocó un río heavy metal para remar ahí. Nueva Zelanda fue una carrera que nunca entendimos la carrera. Desde que empezó hasta que terminó. Arrancaba con un trekking, con un remo bastante fácil. Después se venía un trekking que era imposible pasar. No entendíamos por dónde pasar. No entendimos nunca la orientación. Y después nos tocó algo que nunca habíamos vivido. Que bajamos 30 kilómetros en 3 horas. Fue como meternos adentro de un lavarropa a flacos que nunca habían hecho un grado tan grande para nosotros. Y bueno, pasó que nos fuimos... Fue muy gracioso, porque cuando esto pasó después de una zona oscura, nosotros navegamos por un lago hermoso, luna, sabíamos que llegábamos a la zona oscura, teníamos que dormir hasta las 6 de la mañana, que teníamos que salir de nuevo. Antes de salir, nos... Estaba el flaco que organizaba todo lo que era la parte de agua. Y bueno, nuestro inglés, qué sé yo, le preguntamos... Nosotros habíamos calculado que íbamos a tardar 8 horas por lo largo, teníamos comida y todo para 8 horas. Le preguntamos, ¿cuándo tardamos? 3 horas. Ja, ja, le decimos. ¿No tienen experiencia? No. 3 horas 10, nos dijo. O sea que vos te metías y bajabas. O sea, agarrate. Claro. Así que bueno. Y bajaba el río. Así que bueno, fue así. Nos metimos, perdimos dos palas. Casi perdemos a uno de nuestros compañeros, Martín, porque me quedó abajo de la balza y no podía salir. No sé cómo salió. Terminamos rompiendo otra pala para sacarlo. Fue terrible. Fue terrible. Esa carrera fue terrible. Fue terrible. Pero bueno, experiencia, ¿no? Nos quedó grande. Sí. ¿Les quedó grande la carrera? Nos quedó grande la carrera. Nos quedó muy grande la carrera. Pensá que terminaron 10 con recorrido completo y el último tardó 10 días. Nosotros tardamos 9, pero con recorrido incompleto, obviamente. Y encima en Nueva Zelanda que son todos buenos. Todos buenos. Todos buenos. Todos buenos. No hay alguien que sea malo. Ya desde entrada con el equipo nos equivocamos. O sea, los flacos llevaban mochilas de 60 litros como si llevaran mochilas de 20. Están acostumbrados a eso. Largan en bota de trekking, por ejemplo. Otro deporte al que nosotros estamos acostumbrados. La navegación es redirecta. ¿Viste? Vos decís, ¿la senda dónde está? No, hay que pasar por ahí. Por ahí veíamos que se perdían bicicletas en un bosque. Se perdían. Y decís, ¿por dónde están yendo? Y sí, era por ahí. Estaban yendo por ahí. Nosotros no podemos pasar. Así que, bueno. Por ahí fue esa carrera justo en Nueva Zelanda que fue una de las más duras, dijeron. Pero nos quedó grande. Nos quedó grande. Claro, y lo que hablábamos hoy que ustedes al vivir en el Llano, en La Plata, Provincia de Buenos Aires, y no tener la posibilidad de ir a entrenar por tiempo, economía, X cosas, ¿ustedes entrenan las disciplinas técnicas estando en carrera? Y casi que sí. Imagínate que La Plata es una ciudad que está al lado del río La Plata. 30 metros sobre el nivel del mar. No tenemos subidas para nada. Es Pampa, Pampa, Pampa. Nosotros salimos en bicicleta y la fuerza la hacemos contra el viento. Las cuestas las trabajamos en una cantera o en la República de los Niños. Imagínate que no tenemos una técnica. Como decís vos, a nosotros nos cuesta en la primera parte de la carrera acomodarnos a la geografía, ¿no? Primero tenemos que acomodar a la geografía y al manejo. Al manejo ya sea de la bicicleta o corriendo. Nos resulta muy difícil eso. Pero bueno, a pesar de eso, vamos bien siempre. Le ponemos mucha actitud al entrenamiento, con mucha planificación. Y bueno, después nos falta obviamente un poquito de técnica porque no tenemos dónde entrenarla. Por suerte, Tandil no está tan lejos, pero vamos como mucho una vez por mes antes de la carrera. Que es como si fuéramos a correr una carrera, ¿no? Porque también lo mismo. La logística es la misma. La misma. O sea, cuando empezamos a... Es mucha risa nos hacía la Tandil porque cuando empezamos a subir, decimos que no podemos subir más. Y es recién la primera subida en Tandil. Y bueno, después cuando nos vamos acomodando y nos vamos calentando y vamos agarrando un poquitito la mano de nuevo a la técnica, nos damos cuenta que físicamente estamos bien. Que lo que nos falta es técnica, en realidad. Nos falta agarrar la mano a eso. ¿Vos crees que, por ejemplo, en las XK o en las carreras donde te llevas mejor, no Nueva Zelanda, ¿lo que le falta al team alquimistas es técnica para poder estar ahí arribita? Porque están ahí. Yo creo que bastante nos falta eso, sí. Nos falta técnica. Nos falta tener un poquito más de terreno donde nosotros podamos tener un poquito mejor de manejo en la bicicleta, por ahí. Bajar un poquito mejor en las bajadas de las técnicas de montaña. Porque después, físicamente, en el llano estamos bien. Fíjate que el team alquimista en Cimarrones, el último Cimarrones lo gana Marquitos y Felipe. Que es una carrera que no es tan de montaña en montaña. Nos falta un poquitito de lo que no tenemos, ¿no? Y que nos encanta. Porque nos encanta la montaña, nos encanta ir a ese tipo de carreras. Pero sí, nos falta la geografía. Obviamente, después de esa carrera, ¿viste lo que son las carreras de aventura? Que capaz que estás impecable y te perdiste y listo. Olvidate. Se terminó todo lo físico. Sí, ahí se terminó la técnica y todo. Contame ahí, ya que lo nombraste. Hay muchos alquimistas. Ahora vamos a hablar del team alquimista, de que son un montón y que en cada carrera van mínimo. Están yendo dos, tres equipos. Pero fueron a correr varios a Expedición Cimarrones en Uruguay y la de Mountain Bike Expedition Race en Uruguay. Sí, nos encanta ir a correr Uruguay. La verdad que en Uruguay nos sentimos muy bien. Es una geografía bastante parecida a la nuestra. La bicicleta nos gusta y cuando es con orientación más todavía. A los chicos les fue muy bien y les gustó muchísimo. Yo no fui a correr todavía, se la debo ir a correr, pero voy a ir. Y después, bueno, hemos corrido muchísimas de Sol a Sol, del Rubén, muchísimas. Ahí hay mucha gente. Y bueno, y Cimarrones también. Siempre que podemos, vamos. Siempre nos ha ido bien, en Cimarrones nos ha ido bien. Nos gusta mucho la carrera que hace Julio. Mucho, mucho. Es una carrera bien de Expedición. Está muy buena. Y eso nos gusta. Sí, está buenísimo. Y contó la experiencia en Brasil. Brasil fue una carrera también muy linda. Fuimos a correrla dos veces. Una fuimos con Marquito a agarrar una corta, que estuvo muy buena. Y después fuimos a correr la última, Tierra de Gigantes, donde, bueno, a mí no me fue bien. Yo me lesioné feo. Me corté el pectoral mayor en una sección de cuerdas. Y no pude seguir. La verdad que no pude seguir. Me tuve que operar. Volví y me tuve que operar. Sí. Me tuvieron que abrir y poner unas grampones y coserme el pectoral de nuevo, porque se me había salido completo. Mirá. ¿Y cómo venían subiendo y clavaron? No, una pavada. Fue un error mío, totalmente mío. Íbamos haciendo una vía, tipo vía ferrata, por una cascada, estábamos mojados. Y me patiné, y cuando me patiné me voy para abajo, me agarré de la cuerda de seguridad. En vez de dejarme caer, porque me caía y estaba enganchado, el instinto hizo que me agarre. Y con peso de la mochila que tenía colgada abajo, y mi peso, que cayó bastante, en el ángulo justo que me agarré, sentí que se me cortó. Y, bueno, quedé encajonado. Quedé encajonado en un lugar que no podía salir, porque tenía que salir haciendo fuerza con las dos manos. No era muy alto, serían dos o tres metros, pero tenías que trepar haciendo fuerza con las dos manos. Con una donde soltabas te caías de nuevo. Entonces, bueno, hasta que vino Felipe, que me salvó, me dio un yumar. Entonces yo podía hacer fuerza con una, tirar, hacer fuerza con una, tirar, hasta que me agarraron de la mano y me sacaron. Porque con la otra mano la tenía muerta. Así que... ¿Y ahí querías seguir? La verdad que si hubiera sido a pata nada más, la carrera estaba para seguir. Faltaba un montón. No tenía dolor. Tenía dolor, pero se podría llegar a aguantar. Yo me di cuenta que me lo corté porque se veía que tenía el pecho caído. O sea, es como cuando te cortás de dónde quieres. Y si así me di cuenta que estaba cortado. No había otra. Pero me quedaban 160 kilómetros de bicicleta de un tirón que no iba a poder manejar. No iba a poder estar apoyado en la bicicleta. Con una mano, no iba a poder ir con una mano 160 kilómetros. Aparte era montaña, ¿viste? Lo que en Brasil en el interior es divino, pero es todo montañoso. Es imposible. Y era imposible. Y por ejemplo, vos que sos profesor de educación física, de la salud del cuerpo, de Sarasa. ¿Hasta dónde llega el límite de destrucción del físico antes del abandono? Porque si era un trekking y vos seguías con esa lesión, ¿no podía ser perjudicial a futuro? ¿Más que abandonar ahí y que te atiendan o que te relax, reposo y médico? Sí. Yo creo que el límite está donde, como decís vos, no queden secuelas para después. O sea, vamos a suponer, tenés un pequeño desgarrito o tenés un esguince y que podés estribarte y seguir, o la muñeca y podés estribarte y podés seguir, está todo bien. Ahora ya cuando comprometés otro tipo de tejido, como por ejemplo este que fue tendinoso, yo ahí prefiero abandonar. Lo mismo que un golpe feo y que pongas en peligro, no sé, otra parte del cuerpo importante. Yo creo que es muy delgado el límite, ¿no? Y somos muy cabeza dura y queremos muchas veces seguir. Pero a veces está bueno que en el equipo alguno se dé cuenta de que, che, no estás para seguir. aflojada, listo, y bueno. Y a veces hay que decir, no se puede correr más y no se corre más. Yo acá no pude elegir, no tuve oficial. Pero bueno, el abandono es lo último igual. Eso lo tenemos todos muy claro, que es lo último que queremos, pero a veces no te dejas seguir. Una lesión así, ¿no? Y hay muchas veces que cuesta tanto acceder a una carrera económicamente, a viajar y el entrenamiento, que también los hace... Pero seguramente, y aparte vos no estás haciéndolo por vos solo, sino que vos estás con equipo. Entonces a vos te costó y le costó a todos los demás, aparte de lo económico, el esfuerzo que entrenaron y todo. Entonces antes de abandonar tenés que pensarlo mucho. Y bueno, a veces lo tenés que pensar demasiado y decir, bueno, listo. Yo acá ya no podía, la verdad que no podía seguir, pero bueno. Y en las XK, ¿cómo va? Porque las XK es como la posibilidad de los equipos argentinos de mantenerse en ritmo, para la gran mayoría de aprender y entrenar y poder competir fuerte. ¿Cómo la llevan ustedes? La XK, la verdad que Alito es el que va para adelante con este tipo de carreras. Y están buenísimas las carreras que organizan. Y tratamos de estar en todas las que podemos estar porque nos encantan. La verdad que los lugares que elige son muy lindos y la carrera está muy buena. Y yo creo que es lo que está manteniendo hoy en Argentina todo lo que es las carreras de expedición. Hoy, si no fuera por Alito, no hay nadie que tome la bandera y que diga voy a seguir haciendo carreras de expedición de dos, tres días o de más cuando hacen un poquitito más larga. Pero me parece que son las carreras donde uno se puede iniciar en las carreras de aventura. Ahora que puso la categoría más cortita está bueno para que se vayan iniciando. Entonces está bueno. A mí me parece que está muy bueno. Y yo creo que lo que se perdió también es el semillero de lo que era el YPF Cross. No debe dar el número para los organizadores, pero yo creo que tendría que haber una multidisciplina más cortita como para darles un poquitito al dulce y que se animen a un poquitito más. Y hoy lo que está faltando, que nosotros estamos tratando de incentivarlo, es el tema de orientadores o gente que le interese la orientación. Y eso me parece que es el punto. No se está tomando la orientación como una disciplina. Y bueno, los chicos que están armando ahora los orientadores, está buenísimo porque eso incentiva a que la gente se dé cuenta de que si bien no es una disciplina fácil, es una disciplina que hay que entrenar y que está bueno tenerla. Me parece que eso está muy piola el tema de los orientatrones. Nosotros ahora organizamos dos orientatrones virtuales. Alito también organizó otro. Y ahora viene alguien que va a organizar otro más. Dentro de alquimistas organizamos dos orientatrones virtuales. Y recopados todos. 40 inscriptos de un grupo de 90, 40 que les interesa la orientación. Es un montón. Un montón, está muy bien. Está muy bien. Y bueno, y ahora para la salida de la cuarentena tenemos organizados dos más. Pero afuera. Para que todo lo que aprendimos adentro lo veamos afuera. Yo creo que es una manera de tratar de llevar gente a la expedición que somos casi siempre los mismos, ¿no? Sí, está bueno. Está buenísimo. ¿Y al raíz del viento van a ir? Vamos a ir. Va a haber un equipo alquimista. Yo creo que ni los alquimistas saben. Porque acabamos de cerrar. Hace dos días vamos a ir dos alquimistas. Martín García Cuervo es casi un alquimista. Y una chica de Chosmalal, Lucero, Laura Lucero. Laura Lucero, mirá. Así que acabamos de cerrar ahora, ayer creo. Hablé con Pinku y cerramos que vamos a ir. No íbamos a ir, pero vamos a ir. Así que estamos contentos. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Otro que es también la lucha está trayendo de traer un nivel acá en Argentina. Y está buenísimo. La anterior, la de San Martín, estuvo muy buena. Y contame cómo es el tema del team alquimistas. Alquimistas, como te decía, se formó. Yo estoy desde el 2007-2008. Y bueno, empezamos con multidisciplina. La mayoría corrían y pedaleaban. La mayoría. Después empezó a sumar gente que empezó a correr. Nada más. Y así se empezaron a sumar. Después armé otro grupo alquimista edición limitada. Que era como un grupo aparte. Que ahora se van sumando y se va agrupando. Entrenan días diferentes. Que la mayoría eran chicas, de casualidad. Y se fueron sumando y se fueron agregando. Y empezaron, como todo, ¿no? Empezó a venir mucha gente que corre trail. ¿No? Si bien no dejamos de ser un grupo que tenemos multidisciplina. Tenemos mucha gente que corre trail, nada más. Intentamos que corran carreras de expedición. Por ahí de correr, nada más. Para mí la misión es una carrera alucinante. Para meter a la gente en las carreras de expedición. De autosuficiencia, más que nada. Que es totalmente diferente al trail. Y bueno, hemos llevado muchísima gente a la misión. Y han quedado contentos, chochos. Porque es una carrera hermosa. Ahí te das cuenta lo que es la montaña. Y lo que es estar solo en la montaña. Vos y únicamente vos con tus elementos. Vamos a decir. Y eso está muy bueno. Que eso no lo vivís en el trail. En el trail tenés todo armadito. ¿Viste? No sé, yo corrí Patagonia Run. Y cada 5 kilómetros tenés un catering. Un hotel, sí. Sí, no estamos acostumbrados a eso. Los que corremos expedición. Pero está bueno también. Yo no lo... Está muy bueno. Pero bueno, son dos cosas diferentes. Y por ejemplo, los que están entrenando trail con vos. Trail run con vos. Que ven alquimistas. ¿Ven a los que están... A los alquimistas que entrenan multidisciplinas? A los que hacen bici o kayak o... Sí, sí. Incluso ahora se están... Están muchos sumándose a la bicicleta. Todavía nos está costando el tema del kayak. Pero ya se están sumando a la bicicleta. Y yo creo que en las próximas carreritas. Si Mac Race o alguna que esté así con... Que tenga combinado. Vamos a ir a combinado. Vamos a ir metiendo gente. Porque eso es lo que... Lo que está faltando es eso. Es el paso previo a una XK. Porque una XK... Claro. Una XK es una carrera que tenés que estar un poquito más curtido. Y tenés que haber hecho unas carreras más cortas antes. Que es lo que hicimos nosotros. Y Pfe Cross. Y Cuito Salomón. Que era de un día la carrera. Claro. Trías corto. Un tría corto. Trías rústico. Claro. Está bueno. Para irnos saltando etapas, vamos a decir. Sí. Alito en un momento hizo unas carreras cortas en la barría y no tenía... Nosotros fuimos un montón. Fuimos un montón a esas carreras de Alito. Estuvo buenísimo. Estaba buenísimo. Y para los grupos, para los grupos, para los teams, ese tipo de carreras que tienen multidisciplina y aparte trail run, hacen que vaya mucha gente. O sea, porque puede ir el que corre trail y el que corre multidisciplina. Y después el que corre trail nada más ve que al que corre bici y correr y rema un poco y lo ve y le gusta. Porque es lindo. Y por ahí se engancha. Entonces me parece que por ahí está el punto. Para enganchar más gente en las multidisciplinas. Me parece que ahí. Me dijiste que son 90 alquimistas y casi la mitad o más son mujeres. ¿O no? Sí, estamos ahí. Estamos peleándola. Muchísimas mujeres en alquimistas. Muchísimas. En las últimas 10 casas están viendo muchas mujeres nuevas. Y en el trail run, muchísimas. Sí. La tendencia es que la mujer se vaya sumando cada vez más a los deportes de este tipo. Ya en maratón hay estudios que dicen que más del 50% son mujeres que están corriendo maratón. Y en el trail pasa lo mismo. Vos salís a correr en cualquier parque acá o en Buenos Aires. Y mirás y más del 50% son mujeres. Es así. Mirá qué bueno. Y contame, porque los alquimistas tienen algo muy especial. Los alquimistas son alquimistas hasta el hueso. Sí, hay un sentido de pertenencia al grupo que es muy especial. Y eso creo que nos hace un poquitito diferente. Y creo que se fue dando naturalmente, pero incitado por los que ven. Todo el que empezamos 7, 8, 9, así, todos los que se fueron sumando fueron acomodándose esta filosofía de solidaridad, de grupo. Entonces todo el que se suma alquimista va viendo esto. O sea, que son un equipo muy unido. Un equipo que tiene como fundamento eso, la solidaridad de equipo. Y si no estás de acuerdo con eso, es como que canta solo. Entonces todos los que quedan enseguida tienen la mística. Si no tenés mística, no podés seguir porque no va. Entonces hay una mística alquimista muy especial que está buena. Que es esta de la solidaridad. Este grupo lo que tiene también es que esto de ser tan solidarios, no lo confundimos con el tema de No, es un grupo buenísimo porque espera el último. Acá es totalmente al revés. En alquimistas lo que más queremos es que vos mejores. O sea, el que está atrás tuyo, lo que te va a pedir es que lo dejes. Porque para ser buen compañero alquimista es tratar de que el otro vaya mejor. Y el que va delante tuyo va a tratar de colgarte para que lo sigas y vos mejores. Y vamos a estar felices cuando uno cuelga al otro. Porque estamos contentos de la mejora de cada uno individual, ¿no? Y eso lleva a que el grupo tenga un buen nivel. Después nos juntamos y nos damos la risa, obviamente. Y son como, ser alquimistas es como una meta también. Yo te voy a contar algo que me pasó una vez. No voy a nombrar quién. Pero en una carrera encuentro con alguien y le voy a ser de La Plata. Le voy a conocer a los alquimistas. Sí, estoy entrenando con ellos ahora. De hecho, vine con muchos de ellos y me quiero meter en la aventura. Le digo, ah, mirá que los alquimistas son muy fuertes, ¿no? Me dice, mirá, yo entrenaba con otro grupo de entrenamiento en La Plata. Y cuando íbamos a entrenar, los veíamos entrenar y yo decía, yo quiero ser alquimista. Yo quiero ser uno de esos en algún momento. Y lo logré. Y hoy soy alquimista, con un orgullo. Y se los ve cuando están todos que dicen, somos los alquimistas. Sí, la verdad que hay ese sentido de pertenencia, la verdad que es terrible. Y sí, la verdad que, a ver, nos tomamos muy en serio el entrenamiento. Por lo menos, yo trato de transmitir eso. Y cuando entrenamos, vos nos ves entrenándonos en la cantera que están todos los grupos. Y yo los voy gritando y les voy diciendo de todo. Por ahí me ven y dicen, este flaco está loco. Pero bueno, es nuestra manera de disfrutar ese sufrimiento. Entonces, eso te lleva a mejorar. Y te lleva a tener este estatus de decir, yo quiero ser alquimista. Me parece a mí, yo lo veo desde ese punto de vista. Y a mí, obviamente, como profesor, me encanta eso. Y creo que lo transmito y los chicos mismos también lo transmiten. Sí, claro. Cuando van afuera y vos no estás, son alquimistas, son alquimistas. No es una cuestión de estar o no estar el profe. Ya está en la esencia de cada uno. Ya tenés una esencia que es así. Y como cuando hay una carrera, por ejemplo, una XK, una Expedición Cimarrones, una Mountain Bike Expedition Race, un Ride, ¿cómo es el armado de los equipos? No, los equipos los arma cada, o sea, se arman solos por afinidad, ¿sí? Se van armando por afinidad. Y yo lo que puedo, si me piden una opinión, voy a dar una opinión desde lo físico. A ver, no sé, tal correr con tal. Y uno corre muy, muy lento y el otro muy, muy rápido. Mira, le digo al rápido, si vos querés ir al ritmo de él y estás de acuerdo y está bien, bueno, vas al ritmo de él. Pero vas a ir más lento de lo que puedo decir. No vayas a tu ritmo y lo matás. Entonces, por afinidad se arman. Y yo creo que en cualquier armado de equipo, sea un equipo que va a la punta o sea un equipo que va a empezar en una carrera, lo que tiene que estar muy claro es el objetivo que van a buscar. Si se ponen de acuerdo antes en el objetivo que van a buscar, podés ir en cualquier equipo. Pero tenés que tener claro el objetivo que vas a buscar. Bueno, yo quiero ir a sacarme los cuernos y llegar primero. Listo, vos también, sí, entonces estamos bien, vamos en el mismo equipo. Ahora, si uno quiere ir a ganar y el otro quiere ir a tomar mate y sacar fotos en todos los lugares que sean lindos, se van a llevar mal. Entonces, yo lo que trato de hacer es eso, que coincidan los objetivos de los que van a participar en el equipo. Y bueno, yo trato de incitar a que cuando se corre individual, se corre individual, por ejemplo, no me gusta que corran todos juntitos. Que cada uno haga su carrera, por ejemplo, no sé, la misión, cuando van a correr una de trail, cuando van a correr un tría de aventura más corto. No, yo trato de que cada uno respete su objetivo. Y si van en equipo, un objetivo solo. Claro. Por entrenamiento cada uno tiene su objetivo. Y en equipo es uno solo. Y tiene que estar bien planteado. Bien aclarado de entrada. Y le recomendás, si vos, por ejemplo, ves que estás formando un equipo nuevo, si estás formando un equipo nuevito, ¿les recomendás, mirá, les recomiendo esta carrera, vayan y háganla? Sí, casi siempre me consultan. Y yo les digo, sí, mirá, es difícil, no es difícil, le tiro más o menos. Si no lo he corrido, averiguo y les digo, trato de nunca decir que no, a no ser que sea una locura la que me estén planteando. Pero yo soy de los que pienso que tenés que probar para saber si es para vos o no es para vos. Y no sé, a no ser que sea una locura, pero si no, yo trato de que corran y prueben. Obviamente, un tipo que corre 10 kilómetros en el llano, no lo voy a mandar a correr 200 kilómetros de la misión, porque sería una locura, pero yo trato de que vayan siempre apuntando un poquitito más arriba, siempre subiendo un poquito más la vara. Si corres de 50, ¿por qué no corres 70? Que está bueno. Y así voy tratando de llevarlos. Algunos quieren, algunos no, y eso lo respeto. Pero bueno. Ahí justo está comentando Santiago San Giacomo. Los trillizos San Giacomo, los famosos trillizos. ¿Qué trío? El trío. Vos sabés la historia, te cuento una historia rapidita de los trillizos San Giacomo en Expedición Cimarrones. Íbamos a una noche de lluvia antes de la carrera, se cortó la luz, todo, y llegamos a un lugar donde nos atendía la gente del lugar. Recontra Buena Onda, y le daban una hamburguesa por corredor. Entonces no había buena luz, nada. Entonces eran unas señoras de ahí, del pueblo. Y justo yo estaba con Julio, y viene la señora y dice, Julio, don Julio, tenemos un problema. Y uno que se está haciendo el vivo, ya vino como tres veces a buscar una hamburguesa. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es? No, son trillizos. No, me mueren. Igual, ojo que puede ser también que haya ido tres veces, y si ponemos votación, podemos armar una votación en el grupo a ver quién sale, a ver quién fue de los tres que fue a buscar tres veces una hamburguesa. Tengo todo el número puesto a uno. Las hamburguesas hacían cola para sacarse fotos con los trillizos, era buenísimo. Sí, y tienen un tatuaje de una foto tuya también. En esa carrera fue. En esa carrera. En esa misma carrera. Muy bien. En esa misma carrera. Muy bien. Con Gustavo. Sí. Sí, sí. Si Marrón es una carrera que nos encanta, y esperemos esta vez, no sé este año qué pasará, si podremos ir, porque somos gente que no nos podemos salir. Claro, hay que ver si la puede hacer, Julio, si lo dejan. Y claro, también. Pero bueno, estamos esperando. Sí, no es una carrera de bici. Sí, sí, sí. Algo tiene que hacer. Sí, 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 sí. Va, está ahí escuchando, así que ya hay que meterle ficha nada más. Vamos, sí, vamos, Julio, dale, Julio. Metele, eh. Y contame cómo, más allá de esto que estás diciendo, de que estás haciendo el orientatlón virtual y salen a entrenar, ¿cómo es el entrenamiento de orientación para los alquimistas? Mirá, casi siempre lo que hacemos, más allá de estos orientatlones virtuales, yo lo que hago, por ejemplo, en la bicicleta, les doy un recorrido cuando salimos. Por ejemplo, para empezar a practicar algo, les mando un recorrido por Google, y ya sabemos antes de salir el recorrido que vamos a hacer. Entonces, yo salgo donde yo vaya, adelante, atrás, yo, pero ya saben su recorrido. Entonces, previamente ya lo leen. Y eso está bueno porque te hace leer mapa, te hace ver, uy, y empezar con ese tipo de cosas. Y después tratamos de ir a los orientatlones que nos quedan cerca. Al oriente que hace Alito, vamos un montón siempre. Y ahora, si lo llega a hacer de nuevo y lo hace embalcarse o a la barría, vamos a ir más todavía. Yo diría que se lo voy a reventar al orientatlón. Porque están recopados con el tema de la orientación virtual, y yo creo que eso está buenísimo. Ojalá que lo haga pronto y que vayamos. Así podemos meter más gente en esto de la orientación. Está buenísimo. Ahí dice Julio que los alquimistas pronto tendrán novedades, porque no tienen ni puta idea que vayan. Exactamente. Pero no, va a ser. Vamos a ir. Si lo hace, vamos a ir. Viste que Julio había hecho el año pasado la Ultra Trail Expedition Race, que era como fue la misión en sus inicios, ¿te acordás? Claro. Era con orientación, trekking con orientación. Estaba buenísima esa. No fuimos. Y la orientación estuvo buena. Vamos, hay que tenerla en cuenta, hay que anotarla. Ahora no sé qué pasará con la misión, pero la misión tenemos muchas ganas de ir. Muchos. Mirá, hablé hace dos días con Guri y no me dijo nada tampoco. Bueno, la misión es una carrera que nos encanta. Así que si la hace, seguramente tenga varios y muchos alquimistas. Hay que meterle ficha también. Si querés meterle ficha para que haga la misión, decís que va a tener muchos alquimistas. Porque están muy copadas con esa carrera. La última, la verdad, fueron varias chicas y muy chicos y les encantó. Quedaron recopados. A los alquimistas les cae muy bien la misión. La misión les cae muy bien a los alquimistas. Nos va muy bien siempre en la misión. Es una carrera de cabeza y es lo que tenemos mucho. ¿Cómo es el tema de los alquimistas? Por lo menos del team de ustedes, de tu team alquimistas. No, del alquimista. Hay un dicho de gladiadores, del gladiador de la película que dice firmes y dignos. Siempre firmes y dignos. Antes de salirnos decimos firmes y dignos. La suerte es así. Ahí va. Y en la misión siempre nos fue muy bien. A las chicas, por ejemplo, les fue muy bien siempre. Chicas alquimistas han ganado. Un año hicimos 1, 2, 3 alquimistas en 160. En mujeres. Y vos ganaste con Marco y Gaby ganó. Claro, otro año ganamos Marco y yo. Y Gaby salió 1 en damas, también en 160. Y en esta última, Mame, también salió 2 en 110. Siempre nos fue bien. Felipe salió 3 en la general en una carrera, también en una misión. No, no, nos ha ido siempre muy bien en la misión. Yo creo que es una carrera que nos va muy bien porque es la medida justa y con carga. Porque si vos, el tema es que estamos acostumbrados a la mochila. Estamos acostumbrados a andar con mochila haciendo trekking. Y es una carrera que se puede correr y es física. Entonces, nos dormimos y vamos bien y siempre nos ha ido muy bien. Y aparte nos da para la preparación justa a nosotros en el clima, ¿no? Claro. Así que siempre nos ha ido muy bien. O sea, pudimos demostrar que se puede entrenar en el llano y correr muy bien en la montaña. Nos falta todavía la disciplina, pero vamos a lograrlo. Y Martín, contame vos que sos el... Vos decís que sos el entrenador, pero para mí sos el entrenador líder de alquimistas. ¿Cómo es el tema de, después de toda esta falsa cuarentena, eterna cuarentena, cómo salir cuando abran la tranquera, cómo salir a hacer actividad física? Bueno, yo la verdad que esto ya lo estoy previendo. Yo ya lo vengo previendo con los alquimistas porque son como, viste, como los caballos que los tenés que estar frenando. Y porque ya tienen muchos años de entrenamiento y están acostumbrados, tienen una cabeza que hace que no se den cuenta que la cabeza, lo que están mandando hoy, lo que pueden llegar a aguantar, lo que pueden llegar a resistir desde la cabeza del sufrimiento, no es así con los tendones, músculos, articulaciones. O sea, hoy el tipo, como yo, por ejemplo, yo estuve tres meses y medio, cuatro, sin salir a correr. Por más que hicimos entrenamiento funcional, hicimos spinning, nos movimos, nunca nos quedamos quietos, estamos bien en peso, todo. Muscularmente y tendinosamente, el gesto de correr es totalmente diferente. Entonces, bueno, yo ya armé zoom y armé diferentes etapas en las cuales tienen que salir, algunos han corrido en cinta, algunos no. Entonces, muy puntualmente armé etapas para que se vuelva. La vuelta tiene que ser como si, no te digo como si hubieras empezado a correr, pero vos pensá que en cuatro meses se fueron todas las adaptaciones que vos habías logrado. Entonces, tenés que volver a hacer una adaptación de trabajos continuos, a baja intensidad, suavecita, como para empezar a que tus tendones, todo se vuelva a adaptar, ¿sí? Ni hablar de enzimáticamente, que no nos vamos a poner a hablar de ese tema, pero como para que vos te vuelvas a adaptar a esto que fue, dejar de entrenar y dejar de ser un atleta. O sea, dejaste de ser lo que eras. Y por ahí tu cabeza sigue pensando que vos eras una cosa, que corrías a 4.30, y hoy saliste a correr y te diste cuenta que corrías a 6 sufriendo. Entonces, me parece que hay que trabajarlo desde la planificación, ¿no? Decir, bueno, esto se sale así planificado, de acuerdo a individual, y desde lo psicológico, para frenar el impacto de, te abro la tranquera y salgo como loco, ¿no? Hicimos un Zoom, nos manejamos muy bien con Zoom, me la quimiste, hizo un Zoom, yo vamos a explicarles un poquitito esto, y creo que lo entendieron bastante bien, por suerte. Pero es algo que hay que tener mucho en cuenta, gente que no tiene entrenador, o gente que ha dejado de correr, y ahora sale, y vos ves que ponen en, no sé, en Instagram, en cualquier lado, 18, primero es 18 kilómetros, ¿viste? Te vas a romper todo, o sea, por ahí no lo pagás hoy, pero lo pagás a las 3 semanas, a las 4 semanas. Sí, igualmente, así como la gente tiene la necesidad de salir a hacer actividad, hay organizadores que tienen la necesidad de hacerla un ultra, porque tienen la necesidad, y te ponen esa zanahoria adelante, y muchos van a querer ir a correrla, porque están, y se pueden llegar a hacer cagar. Sí, yo creo que si los organizadores son coherentes, tienen que hasta el año que viene casi no hacer nada, casi. Por lo menos para los de AMBA, que todavía no están mucho saliendo y no pudieron mucho salir. Hay gente que está saliendo a correr igual, pero hay gente que no, entonces es como que limitás mucho el tema de las carreras. Para mí, qué sé yo, se corrí Dancilta ahora, y suspendieron, y estuvieron muy bien. Un recorrido recontra duro, con cortes recontra justos, con un terreno muy complicado. Imaginate un tipo que corrió, con suerte que haya corrido en cinta, y otro que no haya corrido nunca, y en dos meses prepara esa carrera de 50 a 70 kilómetros. No hay manera, o sea, por ahí la completás por cabeza dura, por lo que te digo yo, pero terminás todo roto. Sin sentido. Claro. O sea, sin sentido. Creo que ahí hay que ser consciente. ¿Y te dan bola? ¿Los alumnos, los alquimistas te dan bola? Son difíciles, pero me dan bola, la verdad que si no me puedo quejar. Poquito, pero me dan bola. No, no, me dan bola. Yo creo que una de las cosas que también nos ordena muchísimo es que somos un grupo, y que yo trato desde que arranqué, y esto es así, un grupo muy planificado. Ellos no tienen un día que no sepan lo que tienen que hacer. Después, si por ahí me dan toda la bola o no, pero ya saben que tienen un plan. Todos los primeros de mes tienen un plan. Y después yo estoy con ellos, o sea, yo entreno con ellos. Que eso también suma un montón porque los veo. Y eso está buenísimo. Me parece que eso hace mucho la diferencia, los planes. O sea, si vos tenés un plan con tu carga, con tu descarga, con tu cantidad de kilómetros, eso suma muchísimo a la hora de mejorar. Más a nosotros que no tenemos el terreno. Nosotros tenemos que ser muy específicos, muy planificados en el cuanto a entrenamiento para tratar de igualar a los que sí tienen el terreno. Vos mañana salís al patio de tu casa y subís tres horas seguidas, si querés. ¿Me entendés? Y bajás dos horas y media seguidas, si querés. Yo no puedo nunca hacer eso. Entonces tengo que planificar un trabajo de intensidad grande, como castigarlos, como para... Es imposible que sea eso, pero tienen que sufrir como para después saber lo que les va a pasar, ¿no? Sufrir el cuerpo y sufrir psicológicamente también. Es difícil, pero la verdad que ellos están acostumbrados a eso, sí. Y está bueno. Si no, tenés que hacer como los paraguayos, que para ir a la misión entrenaban en un edificio de 40 pisos por la escalera. Subían y bajaban. Subían y bajaban. Y como no tenían el aire acondicionado, entrenaban a 40 grados de temperatura. No, bueno. Hasta que la administración los tuvo que echar porque dejaban todo sucio. No. Era una cochinada. Me muero. Gustavo... Y después les tocó una misión como esa, que se murieron de frío y dice, chau, olvídate. Vamos a poner todo. Entrenado en desnivel. Y bueno, lo más importante de que se termine con este encierro y que puedan entrenar, es que también se pueda hacer la fiesta alquimista, que ya es muy famosa en el mundo, la fiesta alquimista. Si no hay fiesta alquimista, se pudre todo en serio. Ya estamos trabajando en la fiesta alquimista, porque las fiestas alquimistas son temáticas. O sea, cada año vamos teniendo un tema diferente y hay un comité organizador de la fiesta. Acá en Alquimista somos muy de armar comité organizadores de cosas. Entonces ya hay... O sea, somos una familia, ¿viste? Entonces, bueno, nos vamos a encargar de esto, vos te vas a encargar del otro, vos nosotros nos vamos a encargar de la fiesta. Y entonces armamos el comité de fiesta, que es lo más, la fiesta ahí es donde tiramos la casa por la ventana. O sea, empezamos a poner plata cuatro o cinco meses antes para que la fiesta no falte nada. O sea, se arma una comisión y ahí empezamos. Y ahí arrancamos con show, después hay videos previos, se arman videos previos a la fiesta, que un día tendremos que estar para que lo hagas vos, para que hagamos un papaglia original. No me hagamos nada, invitamos a la fiesta, pero no me hagamos nada. Ah, no, pero no sé lo que nos divertimos haciendo los videos. Pero bueno, y después en la fiesta, un día te has invitado cuando quieras. Obviamente, te venís a la plata y estás en la mejor fiesta lejos de todos los grupos, lejos. Eso sí puedo decir, me puedo agrandar ahí. Ahí dice el negro Julio que está esperando su invitación. También, está invitado. Que cruce el charco, decile. Si lo decís, ah, ahí puede también. Así que, bueno, bueno, buenísimo, Martín Cho, que espero que que haya muchos más alquimistas de los que puedan estar escuchando, que intenten probar la bici, ir a remar, que está buenísimo lo que hacen. El que prueba, no vuelve. El que prueba carreras de aventura, no vuelve. No, estoy convencido. La verdad que esto de que estás haciendo vos, de juntar un poquitito a los que hace mucho que estamos en esto y que como yo creo que en casi todas las notas sale lo mismo de que somos casi siempre lo mismo, que somos como una gran familia de la aventura, que vamos a todos lados. Está bueno que nos veamos y transmitir esta pasión que tenemos todos nosotros por las carreras de expedición o por las carreras de multidisciplina, como para transmitírsela a los que todavía no corrieron y que se animen, que está buenísimo. O sea, y que no se van a arrepentir, que no van a querer no correr más. Siempre que corres una carrera muy larga, creo que todos tenemos la sensación, bueno, listo, basta. ¿Qué hago acá? Y ahí volvés a querer correrla. La verdad que la sensación de terminarla es algo increíble. Mirá qué bueno. Y antes de terminar, que nos queda poquito tiempo, algunas palabras para el licenciado Marco Berri. Marquito, mi compañero eterno va a ser siempre. La verdad que hemos pasado muchísimas carreras con Marquito. Muchísimos momentos difíciles, muchísimos momentos de alegría en carrera. Hemos estado perdidos en el medio de la nada. Nos hemos cagado a putear, nos hemos peleado. Hemos pasado de todo, pero siempre creo que queremos volver a correr con Marquito. Ahora se me quiere retirar, no quiere correr tanto, no sé qué le está pasando, pero es como, es que necesita un poquito de mimo, me parece. Le vamos a hacer un poquito de mimo y lo vamos a hacer correr de nuevo. Quedate tranquilo. Esta no voy a correr, esta raíz no voy a correr, esta raíz no voy a correr, no voy a correr con él, pero seguramente lo voy a llevar a correr a otra cosa. Quedate tranquilo que Marco Berri se va a enojar con alguien, seguro. Hay que hacer como hace Petete, que son carreras a la carta, elige. A ver, esta me gusta acá, en este lugar. Está muy bien, eso es lo que me planteó, eso es lo que me planteó, quiere carreras a la carta. Me parece que se está juntando mucho con Petete, otro que también, eterno. Marco, no querían ir a correr Norcha a Portugal, el sábado vamos a estar hablando con Pedro, el organizador. No, mirá, donde le tirás tres fichas me parece que lo convencés. Sí, claro, sí, aparte está bueno. Está buena esa. Está buena, es como por los lugares donde te hace pasar, ya van a ver el sábado, es muy apasionado de Portugal el organizador y quiere que la gente conozca hasta el mínimo detalle de Portugal, de la historia, de todo. Nosotros lo conocimos en Costa Rica, bueno, ahí él nos conoció a todos, fue su primera, fue de voluntario y fue su primer choque con las carreras de expedición. Mirá vos, sí. Y le encantó. Sí, sí, de hecho, él no corrió, nunca corrió nada. No, no, sabía que no corrió nada, que él le encanta organizar y le gusta a todo el mundo de carrera de aventura. Sí, sí, buenísimo. Bueno, Martín Cho, muchas gracias por esta hora, se nos termina ahí el ratito, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí, aguante los alquimistas, que siempre están en todos lados y esperemos que sean cada vez más y los que hacen ultratrail, que dejen, que pasen para el otro lado. Vamos a tratar de confusión. Que suban una vara. No, bueno, gracias a vos por el reconocimiento alquimista, la verdad que está bueno, un reconocimiento de parte tuya, que para nosotros sos un referente, porque te vemos en todos lados, cada vez que te vemos, la mejor onda, siempre dando la mano, y está muy, muy bueno que hayas hecho estas charlas con la gente grosa que vimos, la verdad que estuvo muy bueno, y bueno, y que nos hayas invitado a nosotros, para nosotros es un honor. Sí, buenísimo. Hay varios, muchos grupos que merecen estar, pero creo que alquimistas, por ese sentido de pertenencia y al ser el más grande para mí, estar en Buenos Aires, que es plano, se merecía el espacio este, porque estas charlas están terminando, ya se termina en breve, así que mil gracias, Marcos. Gracias a vos, gracias a vos. Dale, te mando un abrazo gigante y nos vamos a encontrar en alguna carrera. Dale, nos vamos a encontrar seguramente. Te mando un abrazo grande, Martín Cho. Saludos a todos. Saludos a todos.